NUEVO MOVIMIENTO DEL PARTIDO DE SANTIAGO ABASCAL PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS REDES SOCIALES El grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados presentará la semana que viene en la Cámara y baja una moción para que la Cámara se posicione, en contra de la censura en las redes sociales y por tanto, tumbe su plan para controlar el contenido que se publica en las mismas. Vox pedirá garantizar la libertad de conciencia, de expresión y de prensa. Según detalla este sábado Europa Press, en la moción, se instará a garantizar y respetar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante cualquier técnica de reproducción, de manera que nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones. El partido de Santiago Abascal pide proteger y respetar la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica y que también se respete la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los docentes. Vox también demanda proteger la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica y la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los docentes. En la moción, el partido de Abascal también pretende que el Poder Legislativo inste al Ejecutivo a renunciar a cualquier tipo de censura previa, intervención represiva de publicación, grabaciones y de cualquier otro medio de información. Y que el gobierno renuncia a cualquier tipo de intromisión e intervención ilegítima en el ámbito de los medios de comunicación. Así como en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales. ¡Gracias!